Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal estamos una vez ya con información oficial por parte de rockstar games en este caso tendríamos triple de bonificación en sede destacadas tanto en dinero y oro muy importante chicos para hacer en este caso de esta semana y dedicarnos enfocarnos en ese en específico bien vamos a ver un poco lo que es la noticia oficial y ya después al final daremos en este caso algunas pequeñas conservaciones y cosas por el estilo que es como común en este canal pagos triples de oro en red dead online en la serie destacada tumble devoluciones de ropa devoluciones como vuelve no la ropa por tiempo limitado más bonificaciones de coleccionables naturalistas y casas recompensas bien visita el dominio abandonado de tumble a través de la serie de enfrentamientos destacada de esta semana para participar en tiroteos territorio hostil y mucho más además el triple de del premio habitual así que ellos pagan generalmente 0 8 0 16 estarían pagando unos 0 45 0 50 más menos x pcs que ganan la serie no puede ser bastante interesante y vos parte baja 0 8 podrás llevarte tal vez 1 0 1 0 24 de oro esta semana además chicos también bonificaciones de rol tengamos a mano un arma lazos confiables mientras que corremos por las denominadas esta semana ya que todas las misiones de cazar recompensas del mundo libre están pagando un 50 adicional adicional adicionalmente los coleccionables o las coleccionistas pueden completar la colección de amantes obviamente y recibiremos un mapa de flores silvestres de eeuu 3 margaritas de chocolate vale si es que llegamos a vender alguna colección y los naturalistas en este caso podremos en este caso leer un folleto de estudio vitalismo es el del conejo el del jabalí el de la serie huella o el del venado y en este caso recibiremos en los próximos días una recompensa válida para cobrar un abrigo totalmente gratis adicionalmente chicos también todas las semanas tendremos viajes rápidos totalmente gratis vale esto bastante bastante interesante y obviamente la gente que se conecta alrededor de esta semana recibirán unas barras de chocolate unas botellas de brandy como también alguna pulsera del rol del coleccionista vale también chicos tenemos el corsé y también el traje danubio vale que es no lo tengo yo porque yo tengo un traje de un personaje hombre entonces no lo vi pero están también en la parte de artículos de sección limitados ahora viene lo más más importante chicos tenemos 30 por ciento descuento en todos los tónicos de javier yo lloro yo no voy a gastar cuatro mil doscientos dólares comprando los tónicos de javier ni para bajar de peso ni para subir de peso la verdad que yo lo encuentro absurdo y estúpido pero bueno está el descuento hay gente que tal vez tenga tanto dinero para gastar y comprarse casi diez mil dólares en tónicos es bueno yo no lo haría bien pero eso ya es es de cada quien no 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 vamos a entrar ni juzgar ni nada por el estilo al final cabo cada uno con lo suyo porque chicos adicionalmente tengo el vídeo anterior donde mostramos en este caso las prendas que están de edición limitada mostramos también algunos descuentos también en lo que sería casa recompensas escopetas también están con algún porcentaje de descuento los trajes todos los trajes tan tan con descuento así que en realidad la gente que quiera hacerse de un poco de estas cositas es una buena semana para ellos para mí yo creo que voy a dedicarme a jugar otras cosas a hacer desafíos diarios a subir este caso quiero tengo pendiente subir en este caso el respawn de todos los mapas por la parte de xbox así que lo voy a hacer ahora terminando este vídeo ok chicos así que si te gusta tipo contenido no olvides suscribirte dar like comentar los vídeos aunque no lo quedan nos ayudan un montonazo así que chicos esto es actualización del día martes para volver en un siguiente vídeo y y y Gracias por ver el video.